Buenos días mis amores, feliz 24 de diciembre, sean todos bienvenidos a un video más en este canal Mi nombre es Roberlin Coronado, para los que no me conocen, mucho gusto, me presento y bienvenidos a este canal y bienvenidos a este vlog navideño ¿Cómo se puede friar el jugo? Ay Fabricio, creo que hay un jugo aquí, él cree que me va a enfriar porque el jugo está frío Y les cuento que mis preparativos inician desde ya, yo me acabo de levantar Yo me estoy levantando porque dije, hoy es 24 de diciembre, hoy no hay estrés, si esto está, la casa tengo que ordenarla, está desastrosa Fabricio estaba durmiendo ahorita, yo estaba grabándoles una historia para Instagram y él se despertó preguntándome que el regalo de Papá Noel Que si yo lo tenía en mi trabajo, no, está loco, soñó que yo tenía el regalo de Papá Noel, está loco A mí hoy me toca trabajar y salgo a las 8 de la noche de mi trabajo, vengo llegando a mi casa eso a las 9 Así que va a ser un día bastante largo, hay que acomodar los regalos del arbolito Porque Fabricio los tiene todo dañado, ya también terminamos de completar los que faltaban Y por aquí está Fabricio, que por cierto, acomódate esas greñas Que por cierto, se va a vestir bien tarde para esperar a su mamá, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una cena navideña con la poca familia que tenemos acá, que vive aquí conmigo Nosotros tenemos cuadro además Ajá, que vive aquí conmigo, así que que empiece el parrandón navideño Y una de las cosas que tengo que arreglar es el árbol y, bueno, me parece que si te dan cuenta ustedes los regalos Que están todos desordenados, porque Fabricio entra un regalo y Fabricio quiere revisarlo, quiere estar tocándolo Así que me toca arreglar todo eso Y aparte tengo que traer los regalos que tengo en mi trabajo, que son de los niños que viven acá conmigo Que son mis sobrinos, bueno, mis sobrinos más que todo, mis primitos Y ponérselos acá Pero primero voy a cocinar, porque señores, tengo hambre y ni siquiera he cocinado Y así quedó el desayuno, quiso saimar Sandía, patilla, jamón, queso y a comer Yo todavía estoy arreglando mi casa y ya coordinamos todo Ahorita mi hermanita se fue a agamarra, bueno, a agamarra no, a la parada A comprar papa, zanahoria, pollo, para hacer la ensalada que comúnmente nosotros hacemos Y vamos a comprar, nuestro plato lleva pernil como yo les dije Pero no, en este caso no, vamos a comprar pernil y pues nos va a tocar comprar pollo en Totus, en Plaza Bea, en Guam No sé, vamos a ver dónde encontramos el pollo, ese pollo arrustizado Vamos a comprar el pollo para la falta de el pernil Y voy a echarle una estrellita, Fabricio, que me carga loca con esto O sea, yo cuando era niña yo amaba las estrellitas Ya va, Fabricio, que no enciende, ya va, vamos a ver Y esta es la magia de la Navidad Y ya por lo menos Yo voy a dejarle todo aquí ordenado a mi hermana Para que ella termine, tienda la mesa y yo me voy a trabajar Y cuando yo llegue todo esté acomodado La magia de la Navidad Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que tenía estos cajones Era para hacer mis fotos navideñas y no sé qué Y no las hice y ahorita estoy recordando que lo tenía ahí en el cuarto Y pues nada, lo saqué Y como acá, o sea, yo no tengo mucho espacio Como están viendo este es mi espacio Esta es mi sala, mi cocina Y ahí es el cuarto Entonces aquí va, aquí me toca O sea, la mesa la tengo en el cuarto Porque estoy primero como que limpiándolo Y pues Entonces me cubren demasiado los regalos Me cubren espacio Y todavía faltan regalos Entonces voy a colocar esa cajita Para ponerle los regalos Y me quede un poquito más de espacio Porque si no no vamos a poder ni caminar Así que Y me gusta como quedó mi cajita Esta cajita no la había usado Lo que hice fue los bombillos que estaban acá Los movis para allá Para poner los regalos Y me encanta, o sea, siento que se ve bonito O sea, aquí voy a poner los regalos Me gusta como se ve Lo que hice fue que estos bombillos Los quité de acá del árbol Que yo los tenía ahí Y los puse aquí Y bueno, seguimos Ya es la hora casi que yo de irme a trabajar Así que Voy a dejar que mi hermana termine Y ya yo estoy lista Ahora me voy a trabajar Ya trajeron los panes de jamón Voy a mostrarle los panes de jamón Ya los compraron Y ya vamos a ver Por acá Estos son los panes de jamón 25 soles cada uno Y aparte ya se compraron las papas Y las zanahorias Que se iban a comprar en Gamarra Así que Mientras Yo voy a montar las papas y las zanahorias Mi hermana se encargará Con la esposa de mi tío De hacer la ensalada Y pues el pollo Como ya les dije Pues se va a comprar Nosotros compramos todo En realidad Lo único que vamos a hacer es la ensalada Porque ninguno de nosotros Tenemos tiempo Para hacer eso Y aparte No tenemos horno Para hacer un pollo horneado Ni nada de eso Así que Me voy a trabajar Y regreso a las 8 de la noche Nos vemos Más tarde Estoy llegando de mi trabajo Ahorita son las 8 y media Ya van a ser las 9 de la noche Y Acá están los regalos Estos son los regalos de los niños Aquí están los de Fabricio Y tengo este Que le regaló Una compañera de trabajo Y por aquí hay más regalos Y ya llegó Fabricio Fabricio para ver Para ver esa pinta Aquí, aquí, aquí En medio A ver amor Ese regalo tú ni siquiera sabes Es tuyo Para ver Mira Fabricio se vistió de dinosaurio ¿Verdad? A ver Y está chequeando los regalos Pero mientras Fabricio Sigue chequeando los regalos Yo me voy a bañar Y ya yo estoy lista Así fue como quedó Mi casa Bueno, el papo es súper pequeño Así que Acá tiene la mesa Ahorita les voy a mostrar Qué es lo que en realidad Nosotros comemos Lo que cenamos En vez de pernil Hay pollo Porque lo compramos pernil Porque nadie tenía tiempo De llevarlo al horno Y tampoco tenemos horno Así que Pollo Y las papas Pues nosotros no solemos comer papas En la cena navideña Pero como esas venían En el combo En la oferta que hacen La sabía Pues están aquí Aquí está mi hermana Aquí está Fabricio Aquí está el regalo Estoy esperando parte de mi familia Porque muchos llegan tarde De trabajar Y estoy esperándolo Para que se neve Ya los muchos están cansados Ya quieren abrir sus regalos Pero vamos a esperar un poquitito Y voy a mostrarle todo Aquí está mi hermana Y también está Alani Ven Ana Y Ana Que fue la que nos ayudó A poner la mesa Que aquí está Anabel Ana está avanzona Así que para el 2021 Mi amor Un peruano a bordo Y está Lani Pero Lani Se dio un mamonazo Entonces Se dio un golpe ahí En la frente Y se cayó esa mujer Y mira Se dio un golpecillo Pero realmente esperando Chanta ¿Verdad? Todos tienen sueño Pero tienen que esperar La música está muy bajita Porque ustedes saben Lo que pasa Cuando Subimos un video Ayudo con música Así que Mejor le bajamos Todo el volumen Y les grabo Y bueno Igual lo vamos a pasar En familia Es un rato en familia Que vamos a pasar Un rato agradable Las ayacas Las pedimos ayer Estaban de nevera Porque ellas tardan O sea Eso es como comprar un tamal Tú los puedes guardar en la nevera Ahora me toca a mí Calentarlas Porque Están muy frías Voy a calentar las ayacas Mientras llegan Aquí voy Y ya llegó Casi que bueno Ya llegó toda mi familia Y está mi tío Deja la pelea Llegó Angie Que por ella es que estamos esperando Y por ella es que paramos la cena Y prácticamente Pero aquí ya todo el mundo tiene hambre Así que vamos a comer Así quedó nuestra cena Tiene pernil Y arroz navideño Porque los jefes de Frankie Le regalaron Arroz navideño Para que ella probara Aquí tiene Pasa Tinipicana También tiene maíz Y este es Frankie Así quedó nuestro plato Tiene ayaca Pollo Pernil Arroz navideño Ensalada de gallina Como ya le dije En este caso de pollo Y pan de jamón Y ahora A brindar Y a comer Y a comer Y a comer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue una reunión muy familiar Aparte de eso, la cena, el brindis Y repartimos los regalos Por eso es muy poco lo que van a ver Gracias a los jefes de Franji A la que ustedes ya la vieron en el video Pues nuestra cena tuvo un arroz Que es costumbre de ustedes Que era arroz navideño Y también el pernil o chancho Lo demás, si es nuestra costumbre Las papas estaban de más Pero igual se las comieron Espero que hayan aprendido un poquito Que les haya gustado este video Y como siempre Nos vemos en una próxima oportunidad Y déjenme su comentario De cómo la pasaron ustedes No olviden darle like a este video Suscribirte si no estás suscrito Y chao